Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten, edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Hoy les traigo otra deliciosa receta del calendario de recetas. Vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos. Ok, comenzamos cocinando un cuarto de taza de jugo de limón, 60 mililitros, 75 gramos de uvas pasas, media taza y 50 gramos de cóctel exótico de frutas o frutas confitadas, 100 gramos de azúcar morena, de coco o azúcar de panela que se carameliza bien. Y cocinamos a temperatura media o a fuego medio bajo. Y por cierto, no hagas esto que estoy haciendo, no lo hagas. Por eso es que termino como termino, por distraída, quemándome. Súper peligroso, pero ¿sabes qué no es peligroso? Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones, si no, no te llegan. Continuamos reduciendo el líquido. Le vamos a agregar un cuarto de taza de brandy o de ron. Si no quieres agregar alcohol, bueno, no le agregues, le puedes echar agua, pero con alcohol queda espectacular. Y en este momento de la cocina, la casa huele genial. Deja un olor caramelizado fantástico. Aparte de cocinar el relleno de estos mince, también hacemos un ambientador fantástico para la casa. Seguimos esperando que se reduzca y se forme el caramelo. Procedemos a meter este relleno en un bote, en un bote de lo que tengamos, que conserve bien. Y esperamos que se enfríe, luego lo guardamos en la nevera. Si lo hacemos días antes, mejor. Si no derramamos en la encimera, mejor. Ahora, mezclamos las harinas. 135 gramos de mezcla, premezcla, sin gluten. Una pizca de sal, que no tenemos, no pizca de sal, que no tenemos premezcla, pues en la descripción te dejo una mezcla casera. Le agregamos 100 gramos de mantequilla fría. Y vamos a batir, batir y batir. Mi batidora tiene estas varillas, que nunca las había utilizado hasta ahora. Y bueno, no me gustaron, así que las cambié y empecé a batir con las otras varillas, las normales, las de tarta. Así. Y aprovechando, si no has visto el calendario, por aquí arriba te dejes la tarjeta. Pero la ves después, ahora te quedas conmigo viendo esta receta que está deliciosa. Luego vuelves y la ves. Bueno, al final me cansé de la batidora y metí las manos para juntar todo. Le falta hidratación como se ve, así que le voy a echar 5 o 6 cucharadas de agua fría a la que le he hecho vainilla, que me encanta. Ahora, tú vas viendo la masa. Le vas echando una cucharada, luego otra, hasta que logre una textura cohesiva. No que quede líquida, se debe manejar la masa. Pero necesitamos que no sea tan seca como está aquí. Así que le vamos agregando poco a poco agua, hasta que logremos una textura cohesiva. Bueno, vamos, que se una todo, que esté todo unido, pero manejable. Una vez que esté así, que se vea así, la envolvemos en un plástico, una bolsa, la metemos o en papel film. Y la vamos a llevar o al refrigerador por una hora aproximadamente o a la nevera por más horas, hasta que esté bien fría y se endurezca la mantequilla. Luego la sacamos y vamos a proceder con la ayuda de un poco de harina de arroz. Sí, si no tienes papel, puedes hacerlo sobre la encimera. Y vamos a proceder a estirarla. Trataremos de no tocar mucho la masa porque calienta la mantequilla. Este mince pie o pastel de picadillo de fruta es consumido en el Reino Unido, es propio de allí, en las festividades de Navidad y Año Nuevo. Suelen tener una cubierta de masa, pero existen también versiones sin ellas. Son como mini tartas, mini pastelitos. Como han visto, por aquí le he puesto por arriba un papel porque era más fácil estirarlo por allí. Si no tenemos el papel, pues le ponemos un poco de harina de arroz por arriba y estiramos con la ayuda de harina de arroz. Pero un poco. Cortador de 10 centímetros. Si no tenemos, pues cortamos un cartón con 10 centímetros y con un cuchillo. Le damos la forma. Y lo vamos a colocar en una bandeja de cupcakes. O también venden estas cositas. Por aquí arriba te sale una receta deliciosa. Clica sobre ella y te lleva directamente. Como decía, venden estas cositas de aluminio. También en forma para preparar flan y todo esto que también nos sirve. Aquí, importante. Dejamos más bajo la masa. Porque si la dejamos que sobresalga, se queman los bordes. Importante. Alerta, alerta. Rellenamos con nuestro picadillo de frutas. ¿Cómo le llaman? Nuestras frutas confitadas. Rellenamos. Si queremos, los dejamos así abiertos. Si queremos, los tapamos con más masa o le ponemos los adornos que queramos. Y llevamos a hornear. 180 grados, 25 minutos. Importante estar pendiente porque se queman. Y así han quedado de deliciosos. Tenemos que esperar a que se enfríen completamente porque si no, se desbaratan. Son sin gluten, señores. Y no lleva huevo aparte. Entonces se desbaratan. Si quieren, le pueden echar un huevo. Si pueden consumirlo. Si no, salen perfectos así. Si quieren, también le pueden echar goma santana a la mezcla casera. Por aquí te dejo mi Instagram. Si no lo has visitado, suscríbete. Visítalo. Suscríbete. Que allí dejo información que no verás por aquí. Y miren qué delicia tan deliciosa. Y ahora veremos cómo el padre escupe una pasa. Por cierto, muchas gracias. ¡Gracias!